El hecho de que el Consejo de Ministros ha concedido en el día de hoy la gran cruz de la orden del mérito deportivo a nuestro jugador Rafael Nadal. Creo que poco hay que mencionar del currículum de este deportista, de esta persona fuera de serie, en las pistas, también fuera de las pistas, pero solo por hacer alguna reseña, con solo 34 años, tiene en su haber 20 torneos del Gran Slam. Ha sido medalla de oro olímpico, tanto a nivel individual como en doble, cinco veces ganador de la Copa de IBI, trece veces ganador de Roland Garros. Y, como decía al principio, nos honra el trasladarle esta distinción, no solo por los méritos deportivos indudables de uno de los mejores deportistas de la historia, no solo en España, sino a nivel internacional, sino que también da gusto hacerlo en una persona que reúne también los valores, los referentes juveniles, todo aquello que permite que seamos mejores. Y, por tanto, en el día de hoy el Gobierno también hace ese reconocimiento deportivo, sin duda merecidísimo, para uno de nuestros orgullos nacionales, como es el jugador de tenis Rafael Nadal. Gracias.